muy feliz de estar aquí con la familia con ustedes y feliz de que algo tan poderoso que que marcó muchas vidas la iglesia en colombia un recurso tan fuerte y tan especial como el periódico el desafío vuelva a esta generación a este tiempo y ahora todos los que lo conocimos y fuimos parte yo creo que vamos a estar felices de que algo que era de nosotros como una marca del cristiano vuelva y bueno a tantos cristianos nuevos que no lo conocieron saber de que fue algo que impactó y que va a impactar aún mayor en nuestras vidas hoy en día que si miro hacia atrás y veo las cosas que marcaron a colombia pues fue el periódico no lindsey denis y toda la gente que que alrededor de ellos formó este gran ministerio como era el periódico desafío yo me acuerdo lindsey a veces no había el recurso para sacar el periódico y él lo buscaba oraba y le iba llegando el recurso una persona llegaba y le decía mire hermano el señor me puso en el corazón y ofrendarte a esto le decía preciso lo que yo necesitaba para la rotativa para imprimir el periódico y vale la pena servir al señor en todos estos años y a todo el staff del periódico desafío y a toda la gente que hoy en día lo está conociendo que es nuevo para ustedes lleva muchos años una trayectoria increíble llegando al corazón de miles de miles de vidas probablemente nuestros padres nuestros abuelos vieron ese amanecer de dios en medio de la escritura de grandes textos de grandes predicaciones de noticias que iban a trascender en nuestras vidas hoy en día vuelve y la podemos tener no solamente en el periódico sino online vamos a tener nuestra casa ahora en vivo en vivo en directo así que los bendecimos que los sigan ensanchando y que siga bendición esta generación es una nueva generación y un nuevo reto un nuevo desafío nuevas tecnologías nuevas cosas y me encanta ser parte ahora de este desafío me encanta que las cosas te siguen y me encanta para la misma manera y así así que